Diversión dibujada Oh cielos, Kronk está dibujando en la pared. Pororo se va a molestar si ve esto. Ya viene Pororo. Hola, ya llegué. ¿Qué fue eso? ¿Qué estás haciendo ahí? ¿Qué es eso? ¿Qué estará tramando? Pororo vio que Kronk había dibujado en las paredes. ¡Kronk! ¡Kronk! ¿A dónde fue este creador de problemas? ¡Kronk, Kronk! ¡Kronk! ¡Hola! ¡Kronk, Kronk! ¿Qué es eso? ¡Kronk! ¡Te encontré! ¡Kronk! ¡Kronk! ¡Quédate donde estás! ¡Kronk! ¡Kronk! ¡Detente ahí mismo! ¡Kronk! ¡Te dije que te detuvieras! ¡Kronk! ¿Qué están haciendo? Esto se usa para pintar. Déjame ver. ¡Ah, vaya! ¡Qué bonito! ¡Un poco más, entonces! ¡El sube y baja nos está moviendo! ¡Pobby, trata de moverlo un poco! ¡Kronk! 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 ¡Alto! ¡Date, alto! ¡Kronk, Kronk! ¡Detente! ¡Kronk! 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 ¡Detente! ¡Kronk! 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 ¿Vas a seguir corriendo? ¡Kronk, Kronk! ¡Kronk, Kronk! ¿Qué está pasando? ¡Oli! ¿Por qué te levantaste sin avisarnos? ¡Kronk dibujó las paredes otra vez! ¿De verdad? ¡Kronk, Kronk! ¡Kronk se está disculpando! ¡Sí! ¡No te molestes, Pororo! ¡Kronk! ¡Kronk, Kronk! ¡Pororo, disculpa, Kronk! ¡Sí! ¡Vayamos a mi casa! ¡Tengo algo que mostrarte! ¡Te hará sentir mejor! Estuvo mal hacer eso, Kronk. ¡Kronk, Kronk! ¡Kronk dijo que lo lamenta! Kronk, no dibujes en las paredes de ahora en adelante. ¡Kronk, Kronk! ¡Está bien, te disculpo! ¡Ahora vamos a mi casa! ¡Kronk! ¡Kronk, Kronk! ¡Kronk, Kronk! ¿Qué es lo que querías mostrarnos? ¡Ya verán! ¡Oh! ¿Qué es eso? ¡Oh! ¡Mi casa! ¡Está llena de garabatos! ¡No hiciste esto, Kronk! ¡Kronk, Kronk, Kronk! ¿No hiciste esto? ¡Oh! ¡Kronk, Kronk, 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 Kronk! ¡No mientas! ¡Kronk, Kronk! ¡Oh! 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 ¡Hola, Roddy! ¡Tú! ¡Oh! ¡Oh! ¡Kronk, Kronk! ¿Están todos aquí? ¿Kronk? ¿Kronk? Roddy era el que hacía los garabatos. Discúlpame por culparte, Kronk. ¡Kronk! Todos descubrieron que fue Roddy y no Kronk quien dibujó las paredes. ¡Lo siento! ¡Qué bonito! ¡Kronk! 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 Kronk, ya no está molesto. ¡Roddy! ¿Fuiste tú quien dibujó en la pared? Sí. ¡No debes dibujar en las paredes! ¡Vaya, qué bonito! ¡Qué es tan bonito! ¡De verdad es bonito! ¿Tú también? ¡Oh, lindo! ¡Qué lindo! ¿Dijiste lindo? Las pondré lindas también. ¡Vaya! ¡Kronk! ¡Kronk! ¡Ustedes también! Todavía tienen la cara limpia. ¡Kronk! ¡Alto! Pororo y sus amigos pasaron un día divertido jugando con la pintura. ¡Kronk! 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 Gracias por ver el video.